Bienvenidos a mi canal, Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Pon atención en la pantalla que vamos a repasar todos nuestros sonidos. Pup, 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 pup. ¿La de no? M. R. R. Ahora, repasemos las sílabas. También pon mucha atención en la pantalla. Ma. Mi. Me. Mu. Mo. Am. Um. Om. Em. Im. Sa. So. Su. Si. Se. As. As. Os. Is. Es. Us. Us, pa, pu, pe, pi, po, ap, up, up, ep, ip, op, la, li, lo, le, lu. Ul, al, el, ol, il. Ti, to, ta, te, tu. It, et, ut, ot, at. Da, do, di, ze, du. Es, as, us, os, iz. No, ni, na, ne, nu. In, en, un, on, an. R, ra, ri, ro, re, ru. Ur, ur, ir. Saca tu cuaderno, tu lápiz, tu color rojo. Vamos a escribir la fecha para iniciar con nuestros materiales. ¿Qué día es hoy? Ayer fue lunes, hoy es martes. Muy bien. Ya sabes escribir martes porque ayer conocimos la R, ¿verdad? A ver, con mayúscula, la M, los palitos, y en medio se juntan, se unen los otros dos. Aquí tenemos. Ma, mar, una sola R, te, z. Ya ves qué fácil es escribir teniendo ya los sonidos y teniendo bien aprendidas las vocales. Martes. Yo te pregunto, ayer estuvimos a 29, hoy, ¿a cómo estamos? A 30, muy bien. Dejamos un color de espacio y el 30 es un 3 y un 0. Muy bien, el 0 larguito. Hoy es el último día del mes de noviembre, entonces 30 de noviembre del año 2021. Muy bien, hacemos un puntito. ¿Estás listo ya? ¿Ya terminaron todos? Muy bien, todos tienen su manita arriba. Toma tu material como el que aparece en la pantalla y pégalo en tu cuaderno. Tenemos aquí la sílaba, perdón, la letra invitada del día de ayer, la R, más las vocales. Y aquí ya está la sílaba completa. Ten listo tu color rojo. Dice, R, más I, suena R, Rí. Muy bien, vamos a marcar con rojo la sílaba R, Rí. Rí, Rí. ¿Ya te quedó? Muy bien. Siguiente, R, más O, suena R, Ró. Muy bien, marcamos y leemos R, Ró. La sílaba R, Ró. Siguiente, Ró. Seguimos. La R, más A, suena R, Rá. Perfecto. Qué atento estás y qué bien lees ya. Rá. A ver, vayan leyendo. Rá. Eso, muy bien. Eso, muy bien, Rá. R, más U, suena Rú. Muy bien. Marcamos la sílaba Rú con rojo. Rú. Muy bien, muy bien. Rú. Y, por último, R, más E, suena Ré. Perfecto. Rú, Ré. Le pasamos nuestro color rojo a la sílaba Ré. ¿Te quedó así? Bien, vamos a leer. Ahora, al contrario, antes leía primero yo y luego ustedes. Ahora, al contrario, ustedes leen y yo repito lo que ustedes me digan. ¿Sale? ¿Cómo dice aquí? Rí. Muy bien. Ró, Rá, Rú, Ré. ¡Excelente! Lo has hecho muy bien. Ahora, saca tu material como el que aparece en tu pantalla. Pégalo en tu cuaderno. Ya que está pegada tu hojita, tenemos aquí unos dibujitos. Tenemos una rosa, un rifle, un reloj, un ratón y una rueda. Todos empiezan con nuestra letra invitada de esta semana. Con la R, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir los nombres de los dibujitos. Completo. Son nombres muy cortitos. Yo te los voy a escribir aquí en el pizarrón para que le copies o para que por lo menos veas si te quedó como a mí. Porque, por ejemplo, rosa, ya lo debes de saber escribir. Es la sílaba Ró y la sílaba Sá. Rifle, nada más sabes escribir la sílaba Rí. En reloj, la última letrita, ratón, ya sabes, debes saber escribirlo y rueda también. A ver, procura no copiarme para que vayas escribiendo poco a poquito, dictándote tú solito, solita. A ver, aquí adentro del cuadrito vamos a escribir rosa. La sílaba, con la letra invitada, lo vamos a hacer de rojo. Yo lo hago aquí, tú lo haces adentro del cuadrito. Escribimos, rosa, esa es la forma en la que tú te tienes que dictar, rosa. ¿Ya todos terminaron? Perfecto, qué bien escriben. Este es un rifle. A ver, escribimos, rí, y ahora las otras letras. Es un bastoncito hacia arriba, como un farolito. La l y la e. Rifle, ahí dice rifle, ¿verdad? Siguiente. ¿Ya todos terminaron? Muy bien. El siguiente es un reloj. A ver, ya sabemos escribir reloj. Escribimos, rí, aquí adentro, del rectángulo. Repito, reloj, la del cansado, acuérdense, la minúscula, baja. Todas van en una rayita y la otra baja. ¿Sí? Reloj. Esta palabra ya la deben de saber escribir. Es un ratón. A ver, escribimos. R-R-R-R-A-T-O. Con la T del relojito. T-O, acento la O. R-R-R-A-T-O-N. ¿Ya se fijaron? R-R-A-T-O-N. Aquí escribieron ratón. Y por último es una rueda. Vamos a escribir rueda. Ya deben de saber escribirlo. Traten de hacerlo no copiándome. y luego ve si lo hicieron correctamente. Vayan despacito. ¿Verdad que sí encontraron todas las letritas? No hubo necesidad de copiarme. ¡Qué bueno! Ya todos tienen su manita arriba. Muy bien, los felicito. Mientras terminan otros pequeñitos por ahí, vamos a leer nuestras palabras. Primero leen ustedes y luego leo yo. A ver, empiecen. Rosa, muy bien. Rifle. Reloj. Ratón. Rueda. ¡Excelente! Lo has hecho muy bien. Aquí puedes repasar las sílabas y las palabras de las letras que ya conoces. Saca tu última hojita del día de hoy. Recuerda que los materiales se colorean al final de la clase. Este ejercicio ya también lo hemos realizado. Se trata de separar las palabras porque está todo amontonado y así no se escribe. Por ejemplo, aquí dice Lalo, se ríe. ¿Está bien escrito? No, ¿verdad? Porque a la hora de leer tenemos que leer todo junto y así no se entiende lo que se lee. Debe de decir Lalo espacio Se, espacio Se, espacio Ríe. Yo recuerda Recuerda que yo lo voy a escribir aquí en mi pizarrón tú lo vas a escribir encima de la rayita. A ver Vamos a escribir Lalo En la rayita tú ve Acuérdate Vamos a escribir Lalo 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 Espacio Se Van conmigo No se distraigan Todos acabamos juntos Ríe Espacio, ¿eh? Con acento en la I Ríe Punto Ahora sí ya se entiende lo que dice Lalo Se Ríe ¿Verdad? Que sí es muy diferente Muy bien Levantando la manita quien ya escribió Lalo Se Ríe Aquí en la rayita Uy Todos ya acabaron Muy bien Esa letra muy bonita ¿Eh? Colocamos nuestro dedito aquí en el segundo anunciado en el dos Dicen La rosa de Susi ¿Verdad? Que no está bien escrito Debe de decir La Espacio Rosa Espacio De Espacio Susi Punto final Punto y aparte A ver Escribimos La Sobre la rayita Escriben Acuérdate Acuérdate La Rosa Espacio Rosa La Rosa Vamos aquí La Rosa Espacio De Con la de cosquillitas De Susi Es un nombre propio Va con mayúscula Dejamos el espacio Y escribimos Susi Susi Punto Y aparte Y ahora sí está Quedó bien escrito La Rosa De Susi ¿Verdad que se ve hasta diferente Y más bonito? Todo amontonado No se entiende nada Muy bien Ahora aquí en la Coloca tu dedito Que voy a leer Ahí dice Matemos La Rata ¿Se entiende? No ¿Verdad? Debe de decir Matemos La Rata A ver Escribimos Encima de la rayita Acuérdate Matemos La Mayúscula Cambiamos A lápiz Matemos 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 Van conmigo Y ahora dice Matemos Ahora sí Espacio La La Esta letra Pegas la punta De la lengua En tu paladar La Para pronunciarla Espacio De un color Rata 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 Ya nos quedó así Y ya se ve Mejor la escritura Y ya se entiende Nuestra lectura Matemos La Rata Punto Y aparte Porque vamos a seguir Escribiendo Acuérdate Todos Todos Terminaron Muy bien Todos tienen su manita Arriba Perfecto Coloca tu dedito Aquí Donde está La R Te leo lo que dice Junto Dice Rita Es Rusa ¿Está bien Escrito? No Debe de decir Rita Es Es Rusa Entonces Sí Con los espacios Y entendemos La lectura Vamos a escribir Aquí en la rayita Tú Acuérdate Rita Vete dictando Y vas a encontrar Los sonidos Y las vocales Rita Espacio Es Primero la E Es Rusa Espacio Rusa Punto Y aparte ¿Quién ya acabó? La mayoría Ya tiene su manita Arriba Nos están distrayendo Lo están haciendo Muy bien Perfecto Vamos con el último Enunciado Estas Sí son enunciados Porque tienen más palabras Están más completos Dice El remo Está roto ¿Entendieron lo que dije? No, ¿verdad? Debe de decir El remo Está roto Entonces Sí se entiende Lo que estamos leyendo Escribimos en esta última rayita ¿Listos? No se atracen Todos acabamos igual El 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 Espacio Remo Remo Espacio Remo Vete dictando Y vas a encontrar sonidos y vocales No te equivocas El Remo Ahora empezando con la vocal Está Espacio 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 Está Con acento en la A El Remo Está Última palabrita Roto Espacio Roto Y punto final Porque hemos terminado con estos enunciados Roto Y quedó Lalo Se ríe La rosa De Susi Matemos La Ratan Rita Es Rusa El Remo Está Roto Manitas arriba Aquí ya terminó Todos han terminado Muy bien Los felicito Recuerden que aquí pueden realizar su lectura Toma tu lectura que vamos a leer El Gato Bombero Cuando Rino nació Estaba muy chiquito y muy flaco Este gatito tan feo no lo quiero Dijo la señora de la casa Y se lo regaló a un niño Que era hijo de un panadero Cuando el panadero vio al gatito Se enojó Y le dijo a su hijo Yo no quiero gatos en la panadería Así es que Fuera de aquí El niño Muy triste Regaló a Rino A una amiguita suya Que era hija de un carnicero Cuando el carnicero vio al gatito Se enojó Se enojó Y le dijo a su hija Yo no quiero gatos en la carnicería Así es que Fuera de aquí La niña La niña regaló a Rino A una vecina Que era hija de un señor Que tenía Que tenía Una juguetería Cuando el señor Vio al gatito Se enojó Se enojó Y le dijo a su hija Yo no quiero gatos en la juguetería Así que Fuera de aquí La niña dijo Voy a dejar a Rino Afuera de la juguetería Y le traeré Leche y comida Todos los días Rino creció mucho Y se volvió Un gatito Muy lindo y gordo Una noche Cuando Rino Dormía Afuera de la juguetería Sintió Un olor a humo Y empezó A maullar Maulló tan fuerte Tan fuerte Que vino Un policía Y llamó A los bomberos Los bomberos Apagaron el fuego De la juguetería Y cuando se iban Un bombero Un bombero Vio al gatito Y preguntó ¿De quién es este gatito? El policía Le contestó Es un gatito Es un gatito Callejero El avisó Que la juguetería Se estaba quemando El bombero El bombero El bombero dijo Me lo llevaré A mi casa Y así Él me avisará Si hay algún incendio Ahora Toma tus hojitas Todas las vamos a leer Bicicleta Tambor Yoyo Valero Canicas Trompo Pelota Carro Muñeca Peluches Seis Rancho Paco Radio Abuelita Abuelita Llor Papá Escuela Policía Perdió 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 Siete Enanitos Reina Siete Saltan Enferma Tres Tres Escoba Escoba Cocina Cocina Bote Arroz Meso Los Cucaracha Cucaracha Más Cala Cucaracha Animales, león, gato, elefante, ratón, rey, castillo, changuitos, patas, pantalones, corbatas, amarillos, changos, sombreros, camisas, calzoncillos, patines, calcetines, petacones, patos, árbol, caracol, gusanito, peces, duendecillo, caza, cola, pájaros, espantado, casita, nido, cabeza, hormiguita, redondas, manos, semana, comer, maría, doctor, lombrices, jugar, papás, medicinas, México, Inés, Ana, Elena, Úrsula, Gema, orejas, hermanitos, enojón, alivio, ocho, mandados, oídos, palo, Luisito, gotas, recados, jugar, pastillas, gorila, contenta, osito, callar, agua, Oscar, garza, leopardo, zorra, rana, rino, gordo, flaco, bombero, panadero, leche, juguetería, quemado, humo, carnicero, fuego, feo. Esta explicación es para los adultos que están con los pequeños. Les recuerdo la regla ortográfica. Dice que cuando la R va en medio de una vocal y de una consonante, o al contrario, de una consonante y una vocal, se tiene que escribir una y suena fuerte. Aquí les tengo otros dos ejemplos diferentes a los de ayer. Carnero. Suena fuerte, pero se coloca uno porque va en medio de vocal y consonante. Una R. Pierde. Igual. Se escribe una R, suena fuerte, porque va en medio de una vocal y una consonante. Para eso, se los hago saber, para que cuando les dicten a los niños, ustedes les tienen que decir con una R o con dos R, dependiendo según la regla ortográfica. Pero eso se la deben, se la deben de aprender ustedes muy bien para poderles dictar correctamente a los niños. Recuerda dejar en los comentarios qué te pareció la clase y en qué podemos mejorar. Dejen los comentarios el emoji de un carro. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.